Para ti querido viejo que me has dado el enorme orgullo de ser prolongación tuya en esta vida por ser lo más grande, por ser mi padre Esta madrugada yo sentí que el mundo se me vino encima Amargó mis sueños, amargo mi noche, una pesadilla Te soñé mi padre, te soñé mi viejo Que de memoria deberías de verme Como te lloraba, como me dolías Y al recuperarme de esa pesadilla Un reclamo interno de mi ser salía Porque no te he dicho padre todavía Cuando yo te quiero Qué bueno que vives Y que estás conmigo Viejo de mi vida, mi mejor amigo Yo quiero decirte hoy que te tengo vivo Viejo, yo te quiero ¿Sabes viejo? Viejo de corazón Viejo, muchas gracias Viejo, te quiero Y la pesadilla que una vez maldije Ahora la bendigo, pues me hizo decirte Lo que muchas veces ya no sé por qué No nos atrevemos No nos atrevemos Y antes que el destino No nos dé la salida Quiero repetirte Padre mío en vida Las cuatro palabras que en mi pecho vibran Viejo, yo te quiero No nos atrevemos Gracias.